Vendo por te presenta el curso de Vimeo en esta ocasión nos daremos de alta en Vimeo de una manera fácil y sencilla como veis tenéis el menú superior ver, subir, crear, que luego también ampliaremos en cursos avanzados y bueno, es YouTube Festival Race pero bueno, Vimeo es un lugar donde pueden también subir vídeos con lo cual únete, le das al botón únete y ya pondrás nombre y apellidos igual os recomendamos poner el nombre y apellido y la agencia o empresa donde trabajáis el correo electrónico el cual os vais a dar de alta y la contraseña, que cuanto más larga mejor para puestos de seguridad y bueno, una vez le deis a únete ya estaréis aceptando los términos de servicio y condiciones también podéis uniros a través de Facebook vale, únete con Facebook pero nosotros nos uniremos clásicamente le damos únete y una vez le damos a únete ya estamos en Vimeo con lo cual nos dice, bueno si queremos continuar con la cuenta básica o si queremos Vimeo Plus o Vimeo Pro que los cuales tienen una serie de cualidades muy buenas y bueno, en cuestión de que lo evaluéis y lo valoreis si queréis obtener Plus o obtener Pro en este caso vamos a continuar con la cuenta básica con la cuenta gratuita vale, pero bueno que sepáis que hay dos tipos más de cuentas continuamos con la cuenta básica con lo cual es cuenta básica gratuita y una vez le pulsamos a cuenta básica ya estaremos dentro ya hemos dado de alta en Vimeo con lo cual, bueno ahí me pone mi fuente mis vídeos ver luego descubrir actividad subir un vídeo al cual os recomendamos que subáis y bueno presentando sobre todo y bueno y ahí tenéis pues yo vídeos crear ver herramientas mejoras y luego subir la mejora de este perfil entonces bueno yo en mi perfil de configuración subiendo mis mensajes estadísticas y cerrar sesión recordad que siempre hay que pulsar cerrar sesión una vez le pulsáis cerrar sesión ya habréis salido de Vimeo y bueno recordad que podéis ver múltiples vídeos aquí en Vimeo y que podéis subir también múltiples vídeos y hasta aquí el día de hoy muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807 46 42 09 de acuerdo gracias y hasta la próxima hasta la próxima chau chau chau